En Cadena Vial ACVT Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye Dime Escucha que me ha llamado José Que han perdido, que estoy aquí en París todavía Con lo del tenis Que me acaba de llamar Nadal Que han perdido en el aeropuerto la copa Y que me acaba de llamar ahora mismo Marisa Que están intentando para que prensa no se enteren ¿Tú has llamado a Luis tú? Creo que te has confundido Ya, es que me ha llamado ahora mismo a mí Conchi De prensa, que ahora llegaba Nadal y tal Y digo, pues mira, todavía no sabemos la hora oficial Y me ha dicho Marisa Que por favor que frenemos Porque están las televisiones ya pendientes de la entrevista Y la han perdido la copa No sé si dicen que Como la llevaban envuelta en papel de ese protector Que lo hizo ayer en el aeropuerto No, pero perdona, que creo que te has confundido el teléfono Si es que por eso te digo Entonces me ha llamado Marisa todo preocupado Y dice, a ver, ¿qué hacemos ahora? Entonces claro, como no dejan embarcar maletas Porque le cobran No sé si le cobraban veintitantos euros por cada maleta Dice, pues que me la embarcamos la copa Y la han perdido Perdón, pero que creo que te has confundido el teléfono al llamar ¿Tú has hablado? Escucha, Ventito, te lo digo Porque yo estoy aquí ahora en lo que es en el estadio Y yo no puedo ahora hablar con ella ¿A ti te han llamado de Antena 3 o de Tele 5? No Vale, te cuento Es que te va a llamar Piqueras Posiblemente te llamará luego Antes de las 2 y cuarto Que él está reunido con lo del tema del informativo Si te llama Piqueras Dile que estamos buscando la copa Es que yo no doy más de sí Vale, vale Y otra cosa ¿Y Laura dónde está? No sé Mira a ver un momentito si está Laura por ahí Porque tiene que mandar unos... Pero escúchame Dime, 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 Marisa, dime No, que no soy Marisa Que es que te estoy diciendo hace rato Que creo que te has confundido el teléfono No, si es que... Claro, es que es lo que a mí me han dicho bien esta mañana Dice, te has confundido Porque yo he llamado al aeropuerto allí en París Pero claro Es que la han envuelto en papel de este protector Mira que le he dicho ya nada Le digo, no Digo, llévatela en la mano Porque casi la perdemos la otra vez en Australia Y digo, llévatela en la mano Digo, porque... Y claro, me ha llamado a Piqueras ahora Dice, oye, ¿dónde está? Y mira, me está llamando ahora mismo Matías Pras Y que yo no puedo atender esto Entonces, a ti si te llamas por lo que sea, Alfonsi Dila que estás ocupada Vale, vale, bueno Vale, y otra cosa ¿Quiénes estáis por ahí en la redacción? ¿Sí? Oye, que se me ha cortado Que es que estoy en París y se me corta, dime A ver, que te has confundido el teléfono Que yo no soy Marisa Ni ninguna de informativo Telecinco Ya, es que... Es que es algo que pasa Que mira, te cuento ahora mismo lo que me ha pasado Me acaba de llamar de La Morena Eh... Yo de La Morena no le puedo engañar Yo se lo he dicho Digo, mira, hasta esta noche... Pero que yo no sé quién es ni La Morena ni nada Ve, el de... El de Larguero No, es que no sé quién es Bueno, te cuento otra cosa Mira, te va a llamar... Eh... Te va a llamar Jorge Javier de Sálvame Eh... No le cojas el teléfono tampoco Porque eh... Ya está... Está... Está también... Jorge Javier de Sálvame Sí, el de Sálvame Te lo pido por favor Si no cojáis el teléfono Porque me va a llamar a mimito Jorge Vale, vale Y le he dicho yo que tal Vale, ya está Otra cosa Eh... ¿Vais a ir vosotros con el coche de producción? Que a ver, que no Que no soy ni de producción Ni Jorge Javier Ni del Sálvame ni nada Que no, que no soy nada de eso Que te has confundido el teléfono Ya, es que te cuento lo... Te cuento... Mira, que adiós Oye ¿Sí? Oye, perdona Coge el teléfono... Mira, no, que no me llamen mal En serio Que es que te has confundido Llama a tus productores A los que sea Pero aquí ya no llamen mal Que te has confundido Vale, simplemente una cosa Eh... ¿Puedes coger el teléfono De Jaime Feñaciel Para llamarle? Sí, ala Yo lo cojo Venga, adiós Oye En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Muy buenos días Quisiera hablar, por favor Con el señor Don Juan Manuel Sí, sí, dígame Muy buenos días Le llamo de la compañía De seguros Vamos a ver Me han pasado un informe Que parece ser Que no ha quedado usted Muy bien con nosotros Con un problema De un recibo Que tiene usted pendiente De pagarnos Sí, sí Vamos a ver Soy perito general De la compañía Esto viene del apartamento De las... Se ha marchado usted A la compañía contraria Digamos a la competencia nuestra Que es... Y esto queda pendiente Aquí un recibo Que no ha pagado usted De 220 euros Pero, ¿qué quiere decir con eso? Vamos a ver Vamos a ver Yo simplemente le llamo Primeramente Porque usted se ha marchado A la compañía Que para nosotros Verdaderamente es un desengaño De cliente Como es la actitud Que ha tenido usted Y en segundo lugar Hay un escrito Que usted me mandó Donde tenía que haber dado Un tiempo Para que nosotros Hiciéramos la documentación ¿Se lo ha dado a tiempo? Sí, sí No, no Usted no ha dado nada a tiempo Se lo digo ya No, no Usted de momento Vuelve a repetirle Como perito general De esta compañía Usted no lo ha hecho a tiempo Porque las cosas se solicitan Y con seis meses Ya le daremos la baja A nosotros Si la vemos conveniente Y correspondiente Según es Es con un mes, ¿no? No, no Vamos a ver, señor Vuelvo a repetirle Usted tendrá que leerse Lo que es la parte De las letras Que vienen dentro del contrato Donde viene justificado Perfectamente cuál es la forma Pero le voy a decir otra cosa Señor Don Juan Yo sé perfectamente Cuál es la cuenta suya En el banco de... No, es que... No, hago lo que quiero, a ver No, hago lo que quiero, no De momento voy a cobrarme Su recibo que... Vamos a ver Si a mí no me interesa Seguro ese Vamos, yo no te podría pagar Doscientíficos euros Lo que no podemos hacer Es mandar un escrito Que me marcha a la competencia Que son ustedes Unos auténticos traidores Y luego encima Tiene usted una deuda De doscientos veinte euros Vamos, yo le he mandado A usted el escrito A tiempo, ¿no? El correspondiente, vamos Y llamé, claro Al banco para decirle Que no me interesaba Ni el seguro Es que claro Lo que no se puede hacer Es dar una orden a un banco Para que no se pague un recibo Cuando usted sabe perfectamente Que tiene que cumplir su contrato No, no, no El contrato está cumplido No, no, no El contrato no está cumplido Porque vuelvo a repetirle Que revise usted La documentación Que tiene usted en su domicilio El contrato está cumplido En una fecha Y yo le mandé a usted el escrito Un mes antes Ya está Ya, pero que ese escrito Vuelvo a repetirle Que no ha llegado Al tiempo correspondiente Para que nuestra oficina Haga ¿Cómo no va a llegar Al tiempo correspondiente? No ¿Cómo no va a llegar Al tiempo correspondiente? ¿Cómo no va a llegar? No A ver No me extraña No me extraña que luego Pase lo que pase Son ustedes como son Son ustedes unos falsos Se les tenía que caer La cara de vergüenza Falso Falso serán los seguros A ver, claro Con un mes Se hace el escrito Que no quiere usted Que dejamos más Que le vuelvo a repetir Señor Que parece usted Que tiene la cabeza Que no le entra bien Lo que le estoy diciendo Usted se marchará De nuestra compañía Cuando usted deje Las deudas Lo que es saneadas No le debo nada Sí, sí Pero es que yo me lo voy a cobrar Porque me va a dar la gana a mí Usted me va a dar la cuenta Ha llegado su fecha Y punto Y después ¿Vale? Y otra cosa Que le voy a decir Yo abre con la señorita Esa del banco Maricarmen Sí, Maricarmen Sí, pero es que Maricarmen Se ha puesto en contacto conmigo Y me da la razón a mí De que usted Ha hecho las cosas mal hechas Vale Y otra cosa Que le voy a decir Venga, hasta luego No, no, oiga No me cuelgue el teléfono No sea usted cobarde Dígame No, lo primero es insultarle No, no, yo no estoy insultándole Simplemente le estoy diciendo Que es usted un cobarde Porque me quiere colgar el teléfono Se va a quedar usted Sin seguro Y otra cosa Haga lo que quiera, ¿vale? Son ustedes No, no, le paso un momentito Con Maricarmen Que está aquí Espera, Maricarmen Ponte aquí Que está aquí El sinvergüenza de este Que se ha marchado tu compañía Le paso Dígame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estás tan alterado No, no, pero ha caído Ha caído, ha caído Ha caído Al final Al final ha caído Que te estamos gastando Una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Un abrazo muy grande Y un placer haberos conocido Adiós, Tere Un besote Vamos a ver ese seguro En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con la señorita Doña Laura Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamamos Del obisado Sí, dígame Vamos a ver Hay una documentación Que tenemos aquí Una ceremonia Con el señor Don Jesús ¿Verdad? Pues coincide todo ¿Cómo estás, Laura? Pues nerviosa Pero bien Nerviosa, bueno Nerviosilla Pero bien ¿Vivís juntos, Laura? Sí Es una cosa que a nosotros Nos gusta hablar con vosotros Antes de llegar a contraer el matrimonio No es que estemos en desacuerdo De que viváis juntos Antes de contraer el matrimonio Pero es una cosa Que no nos hace mucha gracia tampoco Nos gusta que las cosas Vayan un poquito más limpias Y por supuesto Cuando hablamos de limpieza Hablamos de limpieza de amor Y sobre todo también De la virginidad ¿Eres consciente de ese momento De que pediste permiso a Dios? Por supuesto ¿Y qué crees que Dios puede pensar en esto? No sé Yo pienso también Que la vida va avanzando De otra manera Me gusta escuchar estas cosas Que os estoy preguntando Quiere decirse El otro día Es una persona además Bastante diplomática Y que también va a contraer el matrimonio Que lo vamos a casar también El obispado Y me confesaba esta joven padre Sé que Porque ella me decía Que él había hecho felaciones Y que había tenido relaciones Con él Bastante acentuadas Desde antes De venir un día Que vino a A contarnos los pecados Digo Tampoco es un pecado Tampoco es un pecado No pongamos todo esto Como un pecado Pero me dice Claro Tengo relaciones Yo le toco a él su pene Él me toca a mí Digamos el chivirichi Las cosas de ellos Entonces yo le decía No hace falta tampoco Vivir en ese pecado Sino ser conscientes Y de vez en cuando Hablar con Dios Y decirle Dios Me ha costado Me ha metido Un poquito de amor Y de porrascazo por dentro Pues lo hacemos Es decir Que hay que limpiarse muchas veces De tanta costra Digamos Que nos invade En este caso Laura Tú por ejemplo No vienes virgen Claro No Vale No pasa nada tampoco ¿Quién es más ardiente De los dos? Me refiero ¿Quién es el que más provoca? Él Él es verdad Él es un viciosillo La que sí Le encantará verdad Lo típico Bueno Como todas las parejas Lo típico Se os acostáis Y al final Todo limpito Pues topa la boca Y topa adentro Normal De normal Que yo eso No lo he hecho nunca No Pues te dice una cosa Yo sé que luego Pues con el tiempo Vas a practicar muchas cosas Y una de ellas Va a ser que seguramente Que el trozo de carne Te lo vas a meter en la boca Y vas a chuparlo Pero es normal también Es decir Es una cosa de sexo Que todo Que todo va dentro Digamos de la misma situación Pero no hay que tener Tampoco pecado interior ¿De acuerdo Laura? De acuerdo Vamos a rezar un Padre Nuestro Para limpiar todos estos pecados Padre Nuestro Que estás en los cielos En el cielo Santificado sea tu nombre Dios te salve María Y el aire de gracia Señor es contigo Ay es que me lío No se preocupe No te preocupes Laura Dios te salve María Y el aire de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios La que te vas a llevar El día de la boda ¿Qué? No que digo Que en el día de la boda El día después Todo digamos que encaja Todo ya es diferente Toda la luz Que te ilumina de Dios Es la que te va a dar La ilusión De que con Jesús Estéis ahí Me ha encantado Hablar contigo Laura Igualmente Te deseo una feliz boda Muchas gracias Y acuérdate Porque todos los jóvenes Sois iguales Hablo con vosotros Y todos me lo decís Ya verás Cuando tengas ese trozo De carne metido en tu boca Como verdaderamente Vas a sentir Que la vida cambia Vas a ver ese trozo De carne en 3D Te voy a pasar un momentito Con el departamento eclesiástico Para que te diga El número de expediente En cualquier problema que tengas Te pones en contacto conmigo ¿De acuerdo? Muy bien Soy el padre Montalvo Le paso Venga Que se ha tragado todo Que es una broma de la radio Laura Soy el padre Montalvo Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Te estamos gastando una broma Con todo el cariño De parte de Ana Belén Que fuerte pues Es muy cerda mi amiga Venga gracias Un besote Ana bonita Venga muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video